Señores contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, espero que se encuentren muy bien. Yo sé que estamos ante una dificultad grande que tiene todo el mundo, pero quiero invitarlos a que nos acompañen, como nos han acompañado toda la vida, con el Impuesto de Industria y Comercio. Ustedes han sido pioneros de que Medellín crezca, de que Medellín sea para todos en Colombia la primera ciudad del país y eso es todo gracias a ustedes. Los invito a que declaren en el mes de mayo. El municipio ha hecho un gran esfuerzo de correr las fechas para que en estas dificultades que hemos tenido todos ustedes, ahora que entremos de la cuarentena, puedan hacer su declaración. Recuerden que declarar no es pagar. Declarar es un proceso que tienen ustedes, una obligación con el municipio de Medellín y en el mes de junio les volveremos a facturar el Impuesto de Industria y Comercio. Ayúdenlos, que para que entre todos salgamos adelante y los necesitamos a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.